Un pa' yo ya me voy a la playa Mis corazones de tijambalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado O jambalaya para no llorar tu olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra a todos les gento Será más grande el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Contraremos un castillo de arena Con las olas del mar arruinando Voy a gozar como nunca yo había soñado O cambalayas para no durar tu olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra a todos les canto Será más grande el amor que me ha traicionado ¡Eso! El viento quema tu cuerpo y el mío Los sirenos de pesa en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado O cambalayas para no durar tu olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra a todos les canto Será más grande el amor que me ha traicionado O cambalayas para no durar tu olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra a todos les canto Será más grande el amor que me ha traicionado O cambalayas para no durar tu olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mi guitarra a todos les canto Será más grande el amor que me ha traicionado O cambalayas para no durar tu olvido No te olvido No te olvido